Manuel Díaz El título de la ponencia Primero que todo pues reconozco la labor de las personas de la biblioteca Luis Ángel Aralgo Diana Restrepo, Manuel Hernández, Sur Madrid y Marta Sierra pues que no solamente han organizado los materiales sino que nos han permitido mirarlos, tocarlos y lógicamente a Carmen Guillán y a Peter Rondón del Instituto por el trabajo que hemos hecho mi presentación tiene que ver con un diálogo que he tenido con Greta por teléfono a propósito de esta audiencia y la primera pregunta creo que la hizo Nancy y es ¿qué une la obra de mi mamá? y Greta me dijo ¿qué une la obra de mi mamá? y yo dije como que aparece ahí ah ¿a dónde está la presentación? bueno eso ya lo... la obra de Nina tiene que ver con la búsqueda de la autonomía por parte de los pueblos delitos su lucha por ser distintos por mantenerse distintos y a su vez por figurar en el concierto de la nación en el caso de la gente negra lógicamente la lucha para recuperar la libertad perdida por la esclamización y eso se ve muy claramente en el caso del estudio de los puños palenqueros que son una manera de ejercer la resistencia fueron los puños la pedagogía de la insumisión y la conexión que existe en esa teoría del boxeo palenquero recuerden aquí el papelé y al al estadio de boxeo que ha existido en Palenque y la conexión con los congos guerreros del carnaval de Barranquilla ella hace ese trazado maravilloso de la indumentaria de los congos a los reyes y como es una a partir de la obra de Antigrafeto una de las contribuciones más importantes que yo he leído en el afropacífico y Greta lo puede decir la resistencia se ha ejercido de otra manera es el saboteo el silencio cuando el cura hace una semana santa que no nos conviene no voy a la semana santa es una manera muy distinta de hacer la resistencia lógicamente además de las cartas de manumisión y demás y en la zona plana del norte del Cauca pues la obra de Nina referente a la economía campesina que está fundamental con los indígenas el libro que ha reseñado Greta Indigenismo y Aniquilamiento de Indígenas en Colombia el indigenismo la propuesta mexicana de la integración de los indígenas a la vida nacional y ella como la ve como una manera de aniquilar a esas personas la integración como aniquilación y la lucha en herederos del Jaor la Anaconda ya vamos a comentar muchísimos delitos como un proceso de documentar la lucha indígena por su autonomía territorial lingüística política en el contexto particular del estatuto de seguridad del gobierno de Zimbaya y Ala recuerden ustedes que bueno los jóvenes no lo saben pero allí se le empezó a exigir a los cabildos de indios el presentar personería jurídica para poder existir cabildo de indios que no se alineaba con el gobierno cabildo de indios que no tenía personalidad jurídica eso además del inicio de los asesinatos por ejemplo el padre no fue y demás yo me he tratado de reflexionar sobre mi proceso de aprendizaje con indios que no termino este año y aquí hay uno de mis estudiantes de curso que por lo que es repasar de sol a sol Dios mío implica ver la magnitud de la contribución de indios sobre todo en el componente africano de indios entonces como aprendí como empecé yo a aprender de luna en el primer congreso de cultura negra de las américas celebrado en Italia en el 24 de agosto de 1997 ella me busca a mí porque mi profesor Charles Wiley que había sido de Colombia de la universidad pero había pasado a la universidad de la provincia de la universidad habló con ella y le dijo usted tiene que buscar a mi alumna está recién llegado y así fue como nos conoció los impactos en ese congreso son la crítica que está resumida en su ponencia la crítica del mestizaje como mecanismo para incluir las diversidades que deberían ser explícitas permanentes y fuentes de derechos me pareció triste que no pudiera venir Mara Fiveros porque él ya hace un trabajo en la crítica del mestizaje y luego la exhibición Minería del Oro siglo XX esa muestra de arqueología visual que estaba por todos los salones donde nos reuníamos en Cali y que después yo vería a reseñar en el primer libro que hicimos juntos que fue la biografía notaria y el autor de la provincia que hacía esa exhibición mostrarnos la minería artesanal pero también el horror de la minería mecanizada y ahí está esa contribución de Nina que tiene una vigencia al presente el segundo evento muy importante fue el simposio de relaciones patronal de gastronalismo y casitismo en Colombia se libraron en el lago Calima y nos invitó un amigo de Trayave que fue Néstor Mirando Tanera cofundador con Nina de la Sociedad Antropológica de Colombia voy a hablar más tarde de eso pero ¿qué nos pasó? que hubo dos grupos los politólogos e historiadores puros que consideraron que la noción de clitorismo pertenecía tan solo al ámbito electoral y nosotros que consideramos que el clitorismo rebasaba el ámbito electoral para invadir las relaciones sociales para invadir inclusive las relaciones simbólicas y cómo en el ámbito no solamente político había una creación de escaseces como fue su ponencia sobre el carnaval de Barranquilla la creación de la escasez simbólica para manipular desde el punto de vista clientelar pero pasó un evento sobre el cual yo pensé que lo había escrito y parece que en mi corrección de anoche no y fue que Nina era la única reunión de esa ocasión toda presidida pues imagínense el manco el menare salvo a Rocamacho las inminencias de la antropología la sociología y la historia y la ponencia de Nina sobre el clientelismo en el carnaval de Barranquilla queda para la última sesión y esa sesión con unas mesitas con unas velitas y una botella de agua alviente en cada mesa Nina entra en ira y dice mire esto me lo hacen porque soy mujer y porque hablo de carnaval si yo hubiera sido un macho como ellos no me hacen esto entonces ella dijo yo no voy a hacer mi presentación considerando ese debate que se va presentado entre los dos tipos de análisis que hacíamos yo le dije mira preséntalo y vemos a ver qué hacemos ella con su manera de hablar lógicamente criticó sobre todo a Néstor Mirález por lo que había hecho hizo su presentación y después tuvimos un diálogo muy largo en el largo calima que yo creo que fue el diálogo que nos permitió conocer aquello común desde la ética que compartíamos y entonces empezamos en las fechas que aparecen ahí entre septiembre y noviembre de 1997 el diseño sobre el proyecto de la historia y la antropología la historia y el ejercicio de la antropología en Colombia yo había participado en el grupo que se formó alrededor de Susana Agul Néstor Miranda Carlos Alberto Marí y Carlos Sevilla Elías Sevilla para entender cómo se hacía la antropología en ese entonces y la sociedad antropológica de Colombia que Nina había creado estaba interesada en conocer más acerca de sus miembros y perfeccionar un directorio un poquito macarrónico que existía unimos las dos propuestas llevamos el proyecto a FES Fundación para la Educación Superior de Cali donde yo trabajaba ya con ciencias y logramos la financiación el proceso voy a hacerlo más rápidamente consistió en convocar reseñadores recoger las reseñas hacer un tesauro basado en Corel Anthropology y los tesauros que había hecho Sol Tax para entonces incluyendo las ramas de la antropología antropología cultural, social política, económica arqueología lingüística y etc los temas fundamentales y hablaba de clientelismo si es campesinización los grupos humanos enfocados por cada antropólogo identificado los periodos de su trabajo y el área geográfica de su trabajo nosotros hicimos una elaboración parcial del directorio y una digitalización parcial anoche hablábamos con mi esposa sobre esto que era eso de la digitalización es que no existían los computadores entonces se escribían en unas maquinitas que hacían unos huecos en unos papeles y esos huecos se les metían unos chuzos y entonces salía quienes eran que habían trabajado en el Cauca o en el Valle o algo así entonces ella me decía eso no es digitalizar porque eso es sí digitalizaron pero no había el computador y eso lo hizo Adela Morales y empezamos a hacer los análisis de materiales ya sea por áreas regiones y demás con el caso de Francisco Ortiz que se dedicó a estudiar la obra de la Universidad de Raquel y la Universidad de Raquel eso lo llevamos al primer congreso de antropología primer congreso nacional de antropología celebrado en octubre entre el 8 y el 12 de octubre en Popayán Universidad de Cáhuac y de ahí sale el esbozo de esa bibliografía anotada que fue publicada en noviembre de 1979 con un personaje muy ilustre que tuvo el honor de acompañarnos que fue David Menderry Lewis entonces director y fundador del encuentro de la Universidad de Harvard esta bibliografía señores estudiantes es muy útil de consulta y les muestra cómo hacer reseñas cómo organizarlas y en golpe tratar de volverla a hacer para poder entender qué le está pasando a la antropología en estos momentos un vínculo entre el trabajo de Nina y el mío fue el de la Sociedad Antropológica de Colombia la pregunta de Laura es fundamental en el instituto a ver por qué nace la Sociedad Antropológica de Colombia por la masacre de Planas se ejecuta la masacre de Planas mueren los cuiva en función de una expansión de las explotaciones petroleras en Colombia y el Instituto de Antropología guarda silencio entonces un grupo de antropólogos incluyendo a Néstor Miranda varios de los antropólogos extranjeros que estaban y otros forman la Sociedad Antropológica de Colombia y constituyen el órgano Micronoticias Antropológicas para fundamentalmente denunciar las violaciones de derechos humanos de los pueblos étnicos de Colombia pero además se empieza a adquirir algo muy importante que lo pongo aquí las relaciones de nepotismo clase social y asfixia que llevan a la asfixia de las estaciones de investigación de dictamen en el Caribe en el Amazonas y en Arauca y ahí viene el gran problema del nombre nombre o no nombre decimos quien hizo eso o no decimos quien hizo eso el problema es o el problema no el asunto es que ese nombre es público porque Nina llegó ese caso ante el Congreso de la República y al otro día de la sesión del Congreso y yo soy testigo de eso en la mesa donde los antropólogos firmaban la nómina porque en ese entonces uno firmaba la nómina y le consignaban el cheque ahí había al lado de la nómina una carta de adhesión al director del instituto quien había hecho el proyecto era convertir a Ciudad Petrida en el Machuquicho colombiano incluyendo una pista de helicópteros quien no firmaba la carta de adhesión salía automáticamente y a mí me tocó la salida de Nina recogimos el estudio de Nina en el Instituto Colombiano de Antropología lo metimos en el Land Robert Gris y no soltó una y ahí empezó su trabajo independiente entonces es una anión muy importante bueno en ese proceso iniciamos el trabajo para escribir el libro un siglo de investigación social se rediseñó el proyecto se le consiguió dinero y se conformó un equipo para tener un seminario permanente que no ocurría en ámbitos universitarios sino en nuestras casas porque las universidades no los estaban recibiendo incluyó a Xochitl Herrera quien ya falleció Miguel Jimeno Miguel Obrero que también murió Néstor Miranda que también murió Carlos Pastiño que también murió Roberto Pineda Cabal que ya restrema y con eso fuimos profundizando el trabajo hicimos las entrevistas a 32 antropólogos colombianos y 12 extranjeros sobre la historia de sus departamentos e instituciones y problemas hallados a lo largo del ejercicio digamos en las dos ramas fundamentales la académica de investigación docencia y publicación y la administración académica y la aplicación de la disciplina se hizo una revisión profunda de la literatura publicada por esos antropólogos y en el momento en que empezamos a profundizar la lectura de ese libro Carlos Valencia intervino y dijo yo necesito que esos datos que ustedes tienen ahí los convirtamos en un libro sobre los indígenas colombianos pidan una pausa en el proceso de investigación con conciencias y sacan el libro yo lo finanzo esa es la historia financiera de herederos del cabrón y la nación y cuál era la inspiración de Carlos Valencia Mangombe dijo si hicimos Mangombe hay que hacer el equivalente para los indígenas colombianos y empezamos a trabajar yo creo que Greta y Nasi se acuerdan que fue un periodo de un trabajo absolutamente impresionante en el baño de emergencia de la casa el cuarto oscuro montado yo mandado y subíamos bajando y tuvimos que entonces siempre tener en mente el estatuto de seguridad vale decir algo que no está notado fue la represión en contra de Orlando Faxborda y María Cristina Salazar de Faxborda un permanente denunciar en micro noticias antropológicas hasta que un grupo de antropólogos no más denuncian estamos hartos del trabajo de ustedes denunciando a Nina y a mí nos sacaron de la sociedad antropológica de Colombia y la sociedad antropólogica prácticamente entró en una fase de desaparición progresiva de la cual entiendo no logra recuperarse bueno entonces seguimos las coherencias de Carlos Valencia por Palenque e iniciamos ese trabajo que consistió en narrativas sobre otros pueblos indígenas que sacaran las etnografías especializadas de las bibliotecas aquí estoy simplemente haciendo eco a lo que tú Greta acabas de exponer sacar eso de allá la inspiración en Sazacuave porque ¿qué vimos? los documentos que hablaban de los indígenas eran unos documentos aburridos cuando eran de denuncia eran de esos bibliógrafos universitarios donde el modo de producción primaba y entonces eran unos indígenas en retraídos acabados entonces dimos no esto tiene que ser un libro bello hicimos la recuperación de los archivos fotográficos de Nicano menciono a don Carlos Garibello ya muerto quien fue una persona formidable en identificar los archivos por ejemplo de Gregorio Hernández de Alba Mircilla de Chávez los propios de Gerardo los mató fue interesantísimo trabajamos con Abdel Hayek porque muchos negativos ya no se conseguían la dimensión de los archivos fotográficos era complicadísima fue maravilloso eso y nos tuvimos que aguantar los latigazos de Juan Fernando Esquerra ¿a quién está escribiendo usted? quite eso del CIP quite eso del CLAN la gente no les va a entender pongan eso en castellano Mina salía furiosa me haces un favor no volvemos donde Juan Fernando no vuelve Nina estamos aprendiendo aprendimos yo creo Nina era mejor escritora que yo yo era un deficiente pero yo con Juan Fernando aprendí logramos un lenguaje que fue muy fluido era algo que entonces hicimos muy importante que fue descubrimos que Herederos el jaguar en la anaconda contenía una información que era necesaria divulgar entre los escritores de la unión de escritores y realizamos dos grandes encuentros con narradores poetas y periodistas uno en la biblioteca nacional y otro de carácter internacional en la biblioteca Luis Ángel Arango donde la estrella fue Eduardo Baleano recién regresado del exilio quien nos leyó los borradores de las memorias del fuego las memorias del fuego en esa en esa ocasión aquí en la misa de Larango había asistentes hasta debajo de las mesas Galeano no se podía mover porque le podía dar la patada eso fue maravilloso porque fue el compromiso de aprender con los escritores cómo podíamos mejorar nuestro estilo y a subir los escritores cómo podían volver volvemos y retomamos hacia un ciclo de investigación social identificamos el seminario en fin y lo publicamos finalmente Greta no es 81 es 84 perdón perdón es 84 y ahí empezamos a diseñar el programa de investigación no sé cómo estoy de tiempo Peter por favor me puedes decir el desarrollo el diseño del desarrollo de grupos negros ¿por qué se hizo eso? porque Greta perdón Nina había estado en un seminario internacional sobre el desarrollo pero aplicado solamente a los grupos indígenas para los que no saben el desarrollo es la búsqueda de la transformación material y espiritual de un pueblo a partir de su propia historia de sus propios héroes de su propio trayecto y no a partir de la escuela de Chicago de Llanos ¿sí? entonces ese proceso vinculaba tan solo a los pueblos indígenas y nosotros dijimos seguimos en la asimetría si yo tengo grabada troquelada en mi mente la noción de asimetría no es que a mí me caigan gorlos los indígenas es que me molesta el trato asimétrico que ha existido los departamentos de antropología tienen no sé 20 especialistas en indígenas uno y medio en gente negra ¿sí? la constitución automáticamente transformó los resguardos indígenas en entidades territoriales indígenas la gente negra tuvo que luchar dos años para obtener la ley 70 esa asimetría siempre fue denunciada objeto de denuncia por parte de Lina la idea fue lograr un volumen similar a heredos de traguardo en anaconda y logramos la financiación de la fundación por la Interamérica en el Centro Internacional por el Desarrollo de Canadá y conciencia la vinculación de los canadienses fue porque por primera vez proponíamos una investigación sobre la pesca en Colombia el Lina se ocupó el Puente África de las Américas y el Caribe con la intención específica de erosionar la noción del salvajismo de los africanos y acabar con esa minusvaloración del legado africano que tanto mal le hacía a las poblaciones de ascendencia africana y luego la gran pregunta de la recreación de las culturas de África en las Américas a partir de las huellas de Africania por reinterpretación de los rasgos de la memoria africana de África occidental central trabajamos sobre áreas usando el viejo concepto antropológico y en ese sentido claro lina clásica de área cultural área cultural el concepto de Alexander Goldweiser de los años 20 Caribe Insular Caribe Continental zona plena del norte del Gauha y Afro-Pacífico en el caso de la nosotros hemos debido hacer pesca en ambos litorales pero hubo una serie de incidentes que impidieron la publicación de los resultados de la pesca en el litoral Caribe yo hice una columna hace en el espectador que resumía parte de lo que aparece aquí que Nina me enseñó a mí que para salir a terreno uno hace una lista de las personas intelectuales gestores culturales poetas músicos que están en terreno ella complementaba complementaba esa lista con perfiles biográficos de esas personas y cuando llegábamos al terreno no teníamos que pasar ese periodo angustioso de los antropólogos de ver cómo se hace el contacto cómo se saluda y demás aquí por ejemplo si por ejemplo o se acordará llegamos a la casa de Guillermo Enríquez dramaturgo de Ciénaga y como Nina tenía el perfil de él él se sintió alagadísimo de cooperar venga los llevo los subo los bajo nos llevó a donde el maestro Rafael Caneva Rafael Caneva nos llevaron a los pescadores a donde Adigna Cabas Cumbiambera de renombre aquí está la fiesta del Caimán que fuimos a documentar los corralitos en Ciénaga Grande los corralitos para pesca y eso fue debido a esa estrategia de iniciar la investigación muchos meses antes de llegar al terreno en otras palabras casi ser como un médico que coge todos los exámenes de laboratorio radiografías pruebas de VIH y todo lo imaginable a ver que va a pasar y ya cuando hacen la operación saben donde va igualmente lo hizo el macho José Barros en el banco la idea era documentar la fiesta de la Candelaria esto todo está en formato super 8 en la página que se llama fondo documental Jaime Aroche que son películas primitivas sin sonido super 8 borrositas pero ya hay mal de él y la atarraya la pesca por la atarraya en la Ciénaga de Zapatosa que fue una de las experiencias más extraordinarias que un ser humano pueda tener en Colombia esto es historia porque todas estas fuentes de agua han sido intervenidas luego iniciamos el trabajo en el pacífico el contacto fue con la APAC nosotros participamos en la formación de un grupo político se llamaba Colombia Participativa y Alberto Morales Alberto Mendoza Morales de la cual se originó la APAC la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Tumaco y nos fuimos para allá porque han ocurrido dos agregas el tsunami del 79 y el rompimiento del tanquero Sun Piper entonces había una una afectación a los pescadores doble nuestro énfasis documental también en el fondo documental de Jaime Rocha están las películas que ilustran las distintas formas de pesca y del Guelmambi voy a hablar apenas de acá de todos esto es la junta directiva de la asociación muchos de uno de ellos Pajarito el que está en la mitad exactamente en la mitad es Rafael Valencia el fue asesinado atrás Ángel Perlaza quien sería muy importante en nuestro trabajo para el Guelmambi esta es la encenada de Tumaco esto ya no existe ustedes van a Tumaco y nada de esto es re y muy importante el trabajo con Lixa Lixa era la empresa de Roberto Soto Prieto quien estafó al país por 13,5 millones de dólares y al estafar eso la empresa que procesaba las maderas fracasó y miles de personas se quedaron sin empleo en Tumaco además de las camaroneras que tenía Lixa eso nos ayudó a entender algo muy importante y es los auges y caídas de las economías en el litoral pacífico que llevan a que la gente esté enfrentada con unas máquinas de incertidumbre totalmente desconocidas para nosotros y ahí nuestro trabajo con Lina sobre cultura e incertidumbre en el litoral pacífico la pesca de camarones en Chajal lo estudiamos este es uno de los grupos de Chichorro y Libertador después de una jornada esto está filmado entonces uno no puede hacer ambas ahorita las cámaras que tienen filmación y fotografía al mismo tiempo aquí no podíamos entonces o foto después de una jornada hay el trabajo de las colcheras que es uno de los trabajos más tremendos que hay de aquí se desprendió la tesis de Marta Luz Machado sobre las colcheras y ya esto no existe ya las colcheras van con botas con uniforme con una escarapela que identifica el grupo al cual pertenecen guantes y demás lo importante de esto fue documentar el profundo conocimiento ambiental de las mujeres tienen que saber exactamente las fases de la luna para ver el régimen de mareas y por lo tanto entrar debidamente al manglar y acá los Freedman reconocerán eso había en la casa al de los Freedman una foto pero en blanco y negro esa es la pesca de guañas nosotros llegamos y había pesca de guañas en el vuelvo a millón pero pasó una cosa importante y es que la gente abandonó el pueblo y no entendíamos qué había pasado entonces quietos los ángeles que nos había llevado en un bote en una canoa de la asociación de pescadores y nosotros no sabíamos la gente para dónde se había ido después alguien vino y dijo es que miren esa señora está muerta esa es una muerta qué sucedió allá la prensa no llegaba ir al vuelman vi cuando iba Nina era un trayecto de dos o tres días nosotros gastamos un día gracias a un motor fuera de borde entonces qué pasaba las noticias llegaban rarísimamente y llegamos a las casas y la gente pegaba los periódicos en las paredes y ahí había una noticia investigadora alemana muere en vuelo aéreo Nina se murió entonces la que estaba ahí para ellos no era un ser viviente sino un ser de otra tumba entonces hubo que convencer a las personas que no había pasado eso que la muerta no era ella que ella no era alemana etc. y ahí empezamos el trabajo ahí está Nina frente a una mina abandonada el trabajo de la mina compañía que ella documentó en su clásico importantísimo entre más pasa el tiempo minería y descendencia es un libro fundamental nos fuimos a fallar a mirar la minería industrializada acá en Colombia que no estaba interesada en el oro sino en la exención de impuestos en los Estados Unidos apenas logró su exención de impuestos se empacó de sus equipos y dejó tirada a cientos de personas que se habían ido de sus comunidades a trabajar allá eso explica también la incertidumbre aquí vamos saliendo de Maguí para allá ahí está Nina con Matilde Rueda y el motorista Ángel Pedraza esos son los chorizos esos son los chorizos que van por los ríos y que al llegar a Tumaco se almacenaban en esa laguna de 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 para ser procesados entonces la gente monta su vivienda mientras va bajando el chorizo por el río Patía hasta iba una señora ahí que la llevamos y entonces la desembocadura la empatía en el océano es terrible es una de las experiencias más horrorosas que hay esa esa señora se subió con una máquina de coser y quedó lavada la máquina de coser y entonces Ángel le dice mi señora tiene que empuzar la máquina ¿cómo será que le echa melado o qué? no, empuzar es echar el agua dulce para proteger esas son las anécdotas de terreno aquí hay trabajo en la zona plana del norte del Cauca con Francio al cárcel de Fundaec la fundación que trató de detener la descampesinización en el norte del Cauca y doña Alfina una de las protagonistas de las crónicas de un siglo de investigador perdón de Sol Azor que es el libro que resulta de todo esto de Sol Azor el libro basado en lo que José Luis Díaz Granado llamó cuentos sin fricción que es el para mí el sueño reescribir republicano de Sol Azor con actualizaciones importantísimas la ley 70 además y sobre todo las líneas de tiempo con respecto a África y la formación de las culturas afroamericanas a ese libro le faltan lo hicimos ahí con Andrés en el grupo de este semestre tratar de recuperar algo de las líneas de tiempo y hacerlas explícitas que le diría muchísimo a la lectura de ese libro pero además hay que incluir muchas otras cosas la violencia los procesos de paz la inauguración de la salvajina y la descampesinización de bueno muchísimas cosas pero es un proyecto que está ahí y me imagino yo he pensado la cosa y digo que ya no sería un libro sino una especie de psicoterapia a partir de ese momento la publicación fue en 1986 a partir de ese momento la intensidad del trabajo que manteníamos con Nina cambia porque yo entro a ser profesor de la Universidad Nacional y con la responsabilidad docente que yo tenía no puedo responder al ritmo de Nina entonces sin embargo tuvimos unos trabajos importantes el trabajo en la asamblea preparatoria de la constituyente ahora que veo a Bob yo no me acuerdo si Greta o Nancy estuvieron con nosotros en Cali en una reunión que empezó a recoger en la asamblea constituyente se recogían propuestas de reforma constitucional y una gran reunión con Orlando Fals este señor de Cimarron Juan de Dios Mosquera y en fin un poco de gente para tratar de ver cómo se estaba perfilando la propuesta de reforma constitucional y el énfasis otra vez romper la simetría los indígenas se llamaban pueblos indígenas y esos eran negros entonces si son pueblos indígenas nosotros también son pueblos porque negar la naturaleza del pueblo a la gente de ascendencia africana muchas discusiones con los constitucionalistas indígenas y la lucha por la legitimación de los derechos territoriales yo venía de trabajar en el proceso de paz por el año 19 y había publicado los resultados de ese trabajo en una separata que hizo el espectador que se llama hacia una nación para los excluidos recogiendo la reforma constitucional brasileña y su aplicación a Colombia en términos de derechos de todos los seres y el camino hacia la ley 70 yo fui parte de la comisión que redactó la ley pero Nina estaba al otro lado haciendo el lobby con Piedad Córdoba Silvio Garcetti y Rubicindo Castro ese trabajo aparece en el libro biográfico de sobre la vida de Rubicindo Castro que hizo Carlos Andrés Mesa con el título de Calle Caliente ahí está toda la documentación que muestra el trabajo de Nina esforzadísimo para lograr sobre todo el mensaje de emergencia para que no se perdiera la ley porque los funcionarios del gobierno aspiraban a que eso se hiciera mediante decreto y vuelve a surgir el problema de la pregunta ¿qué hacemos con los nombres? si los funcionarios del gobierno firmaron una carta dirigida al presidente diciendo que esa ley no debería ser ¿cómo hacemos con los nombres? yo no sé si hay que decir pero si ya es un documento correcto pero de todas maneras uno tiene responadas ¿ok? entonces ahí seguimos trabajando pero no con la misma intensidad nos vinculamos en el programa UNESCO la ruta del esclavo en el proyecto de cátedra para el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas ahí estuvimos en la sustentación de dos tesis que codirigimos el proceso de la Universidad de Alcalá que fue tan importante el reconocimiento del Caribe dentro de la ruta del esclavo una ceremonia que yo no podía creer que era con se llamaba el director del Ernesto Federico pero era con unos borros y unas cosas con unos colgandejos y así se instaló la sesión todos mirábamos eso con la informalidad de nuestras universidades y allá pues en los universidades estuvo Federico Mayor Federico Mayor Federico Mayor y Federico Mayor y si me olvide el nombre de la bueno en fin pero era era una pompa extraordinaria que para nosotros aquí los estudiantes tutean a los profesores y cosas de esa y eso no lo ha pasado y la revista América Negra de la expedición humana que fue la lucha nuestra fue que la revista América Negra fuera el órgano oficial de la ¿ya? ¿sí? el órgano oficial de la ruta del escravo la última revista ya no me tocó a Nina me tocó a mí y fue presentada en Avillán no no en Avillán en Gran Basán Costa de Marfil Comenaje Costa de Marina en diciembre de 1998 y después siguen ya una serie de libros en los cuales yo fui lector corrector criticador y demás que son críele críele ay pero es que es importantísimo permítanme un segundo porque esta ustedes ven que este nombre está borrado aquí es Nina de Ríeme y Alfredo Maní ¿qué pasó? Eternid que era quien puso la plata para ese libro borró a los autores y como autor aparecía el presidente de Eternid y entonces se inicia un litigio que tuvo matices legales en que dice yo fui la autora y Alfredo fue el autor y entonces Eternid resuelve con una pegatina esta que le pusieron aquí como ven ustedes probablemente en las librerías de viejo ya ese libro no aparece bajo la autoría de Nina de Ríeme y Alfredo porque se ha borrado por eso la importancia del otro libro que ilustró Nancy Nancy ha ilustrado todo también de Crie Lecrieso y este que pone Chocomaya y leyenda de papel entonces mi resumen de Nina como paradigma de ética profesional sintetizador excepcional de la conceptualización cultural y geográfica de África occidental y central a lo largo de la trata cronista de la insumisión étnica en Colombia pionera de las innovaciones que produjeron la reforma constitucional de 1991 1901 de la ley de la ley 1993 divulgadora del conocimiento académico de la antropología en especial con respecto a los poderes de existencia africana se me quedan más cosas como por ejemplo su innovación de la antropología visual es decir hacer antropología visual con rollos de muro de plata es muy distinto a hacer lo que hacemos ahora que es acá en un simultáneo muy distinto muchas gracias por participar aplausos